Hola, buenos días mi gente hermosa, pues aquí andamos, ahora sí sí que me toca grabar y este vamos al tianguis de Bejucos, nuestro centro, espero y les guste nuestro recorrido. Buenos días a todos y pues vamos a dar una vueltita por ahí al centro, pues un poquito de todo, los puestos traigo aquí mi compañera, mi hija Jolly, que ella me va a acompañar, los invito. Aquí vamos, bien, y aquí vamos. Ay, Dios mío. Y vamos para adentro, un poquito de sol. ¿Qué vamos haciendo todo? Ay, Dios. Vamos, vain, que me venga buena mano, buena mano, gracias de Dios mío. Bueno, qué fue lo más salvaje, no va a cui es el minano, entrega, tamatas Puede, tomártelo mucho agua, decima y car allegais. O sea, permanece 실, que lo venga, agar a finalizar él. Ah, nos hagan traído yo bien. Ya? Que le venden, que le venden acá. ¿Quiero tu te gusta? Oh, pesadillas. OH, Sega, gebe un poco un poquito donde en el final de tuilli. Tiene que estarlo realmente atacados, así que te dije. En este momento, por ejemplo, tumbas, la tierra, todo su piedra y prposte fiesta con su cảmiatura. La fruta sabrosa, miren nomas que chulada de fruta. La fruta sabrosa, miren nomas que chulada de fruta, miren nomas que chulada de fruta. La fruta sabrosa, miren nomas que chulada de fruta, miren nomas que chulada de fruta, miren nomas que chulada de fruta. La fruta sabrosa, miren nomas que chulada de fruta, miren nomas que chulada de fruta, miren nomas que chulada de fruta. Miren nomas que chulada de fruta, 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 miren nomas que chul Lleva el aguacate, el aguacate, el aguacate ¿Quieres aguacate que va? Hasta la vuelta Paletería Aquí estamos ahora con el que vende los ricos, famosos tamales de capulín Aquí están los tamalitos de capulín Dame uno Y también aquí están otros ¿Me das este, por favor? Y aquí está Los camotes Morado Y de blanco Aquí está Aquí con este muchachito que es el que los vende Muy bien Y tenemos almero chorizo Ahí está mi cuñado Valdemar con sus carnitas de puerco ¿Quién guste? Muy rico y sabroso chorizo De puro marrano Mantequita para el pan Y aquí está mi cuñado Subtitulado por nuestro quadrón ¿Wo se omarra? ¿Usted es el que 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 el car face 했ado? ¿Ah, el che ... el que es 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 el tatyano? Gracias por ver el video 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 Mira nada más Vamos a ver el video Vamos a ver el video Buen detallazo Mira nada más Chilada Vamos a ver Hicieron Hasta sus piedritas Está ahí Que hermos Ya nos ha quedado Vamos a ver el video Quedó Vamos a ver el video Un poco de calor Jamaica Y 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 bien mi gente que andamos ahora si que les dimos un pequeñito corredito por las calles de Jucu y pues aquí andamos con el tío que andamos mi gente como verán pues ya están yendo ya los puestos aquí el tianguis y pues ahorita vamos a dar una pequeñita vuelta ahí por el zócalo que andamos con el tío y pues ahorita sigan viendo y pues ahorita sigan viendo y ya está 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 bien mi gente que andamos aquí ya en el zócalo ahorita pasamos a comprar unas agüitas porque la verdad está haciendo un calorón y pues aquí andamos miren nomás que chulada la verdad como ven antes ya le pusieron más aquí el piso no tenía y ahora la pusieron para acá que dice mira los monumentos y si antes estaba en la parte de por allá pero pues como remodelaron todo pues ahora sí que como lo pasaron para acá ahora aquí en la entrada y ahora se le queda por una foto de portada y mi gente y aquí andamos les voy a mostrar un poquito más acá para adelante para que miren miren nomás que chulada la verdad como quedó aquí si mi gente aquí andamos miren nomás ya que ya se acabó el agua bien chido que quedó la verdad aquí y pues ahorita vamos a ver para donde le hacemos porque la verdad como que no está todo bien planeado de qué hacer pero pues aquí mostrándoles un poquito más de cómo está el zócalo ahorita y andamos aquí y pues ahorita vamos a ver para donde le hacemos todavía no sabemos para dónde verdad pero pues aquí andamos aquí con el tío y pues ahorita a ver para donde le hacemos vamos a ver La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! Ya comenzamos, ahorita nos metemos a la presa Nos venimos aquí a dar una vueltecita a la presa Tiene un poquito más de vista Aquí andamos Dando una vueltecita aquí, mostrando los dibujos Tiene buena vista aquí Está chido, está por una foto, ¿verdad? Pero como que... Y aquí también está vista para allá, miren nomás A ver si se alcanza a ver la cascada Por ahí No sé, aquí andábamos, era hasta los nubecitos, está bien chido ¿Qué andamos mi gente? Venimos llegando a este bonito lugar de aquí Ay, a ver si no voy para abajo porque ya vamos a hacer dos que no sabemos nadar Sí, está poquito, ¿verdad? Pero pues, por lo mismo que de lo de la pierna y pues el del brazo Pues todavía no ando bien al 100 al 100 Y pues, yo digo que sí fácil me ahogo ¿Cómo? Yo digo que creo que sí me ahogo, sí me caí Y era nomás, qué chulada la mera, ¿verdad? Y está bajita, ¿eh? Y está bajita porque... Su nivel es más acá No me animo a tanto a meterlo para allá, se me llega a chispar Qué chula vista, la mera verdad Se me toca hasta para tomarme una foto aquí, ¿verdad? No, 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 no ¡Vamos a ver, Lola! ¡Vamos a ver, Lola! Quiero cantar una rica canción En un hombre que te da por tu amor Quiero cantar una rica canción Que yo creo que sí me ahogo, 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 sí me ¡Suscríbete al canal! Amén. Amén. Amén.